Y es momento de enlazarnos con nuestros colegas de Contacto Deportivo. Saludos, saludos, bienvenidos. Esto es Contacto Deportivo. Novedades en la Liga Española porque Javier El Vasco Aguirre continuará en la dirección técnica del Mallorca tras acordar una extensión de contrato hasta el 30 de junio de 2024. El estratega mexicano, desde su llegada en marzo de 2022 al Banquillo Balear, evitó el descenso y registró en 50 partidos de diferentes competencias una marca de 20 victorias, 9 empates y 21 derrotas. Rafael Leao continuará en el fútbol italiano y será con el Minan, luego de que la directiva aceptó los términos del portugués de un contrato hasta el 2028 con un salario entre los 5 y 7 millones de euros anuales. El acuerdo establece que Lille pagará la deuda de 19 millones de euros que tenía con el Sporting de Portugal. Actividad de la Serie A en la jornada 38 en el Estadio Mbappi. En esta ocasión, el primer tanto de Artur Cabral para la Fiorentina que visitó al Sassuolo al 46. Posteriormente, el único tanto del partido del Sassuolo, Domenico Berardi. De esta manera, el 2 por 1 de Ricardo Zapodera al 79 y cerraría Nicolás González al 83, 3 por 1 victoria de la Fiore. Muchas gracias por acompañarnos hoy viernes, pero recuerde que hay más en nuestra página de internet, univision32.com y también en nuestras redes sociales. Yo soy Diana Villa, que tenga un lindo fin de semana. Cuídense y ahora los dejamos con su noticiero Univision. Univision.